Supongo que para muchos sí, fue bastante, fue el... ¿Has ido ya, el Zelda? ¿Has ido ya? No sé si te referías a la RAN. Sí, sí, es que no es... No, no, te había dicho el juego mío favorito de este año. Ah, perdón, perdón, vale, vale. Perdón, te habían entendido mal. Sin duda, Iwana RAN de marazón. Será en un par de días, lo comentaré yo. Oh, encima, muy bien. Y sí, sí, tengo muchas ganas porque es mi Iwana favorito. Pero bueno, aquí tenemos a Lovely Planet, ¿vale? El juego que estábamos hablando. Tenemos a Bullets, que es el segundo World Record. Y Sigma, que desde hace 10 días es el World Record, superando a Attacker 0-9-3, que ha quedado tercero en el podio final. Voy a, con tu permiso, voy a ir un momentito a la página de speedruns.com para revisar, revisitar los récords de este juego. Muy bien. Encontraremos varias fases, ¿vale? La primera son 11 niveles, que sería la ciudad. Aunque, bueno, ya os digo que va a costar un poco reconocer lo que son las fases. Yo os iré diciendo si es la ciudad, la villa, el bosque, etcétera. Pero bueno, ya os digo que lo mejor de este juego es disfrutarlo con esta carrera que vamos a disfrutar. Hacer apuestas, compañeros. ¿Con quién vais? ¿Con Sigma o con Bullets? Como veis, el tipo de juego que es, van con esa especie de arma que es la que podrán impulsarse a la raíz de las paredes y matar a esas cabezas que les escupen píxeles morados. A esas cabezas rojas, las cabezas grises hay que dejarlas porque se supone que son como los rehenes. En general, en este juego, todo lo rojo es malo y hay que dispararlo. Encima tenemos lore, o sea, todo esto ha de una historia dramática de secuestros. En todos los juegos tenemos lore, si lo sabes buscar o si te lo sabes inventar. Exacto, eso sobre todo. Sí, sí. Algunos se estarán preguntando quién va ganando ahora mismo. Pues, sinceramente, a partir de la tercera pantalla te pierdes y no sabes exactamente quién. Va un poco por delante Sigma. Suerte que tenemos a Dave, que él sí que ha controlado eso. ¿Con quién vas tú, con Sigma o con Bullets, compañero? Yo voy a apostar por el caballo ganador y voy a ir con Sigma. Perfecto, yo voy con Bullets. En el chat, Sigma, Bullets, ¿con quién vais? ¿Quién creéis que será el ganador? ¡Oh, Dios mío! Lo que sí está claro es que el pantallazo a Windows va a ganar la RAM. Ahí ha perdido unos pocos segundos. Me cambio de persona, ¿eh? Yo me voy con Sigma. No ha perdido demasiado tiempo, pero en un juego como este, que ya vemos que está totalmente enfocado al speedrun con el contador al lado del arma, tenemos munición infinita, por ese lado no hay problema, pero tenemos justo al lado de la pistola un contador de tiempo por fase, que eso nos servirá para otra de las categorías, que es el de tiempo por fase, utilizando el crono del juego. Exacto, en esta categoría tenemos ni per se, o sea, simplemente tener que llegar hasta el final, hasta la última, al último mundo, que en concreto son cuatro, ¿vale? Con 11 niveles este que estamos, que es City, que ya veis que, bueno, van a toda leche, o sea, realmente es que no da tiempo a comentar fase por fase, porque son una segunda. Han usado un pequeño skip, un pequeño ángulo muerto, en el que pueden llegar a la columna morada sin tocarla. Pero el juego no tiene absolutamente nada más, el juego es esto, el juego es estética, la misma estética todo el rato, la misma arma todo el rato, los mismos enemigos, luego añadiremos alguno más, si no me equivoco, unos que se catapultan y si tocan el suelo has perdido, pero el juego es esto, no tiene absolutamente nada más, y es súper disfrutable, porque es la esencia del shooter, no te tienes que preocupar de nada, tienes dos o tres enemigos o cuatro, no tienes que cambiar de arma, no tienes que preocuparte por la munición, simplemente tienes que preocuparte por llegar hasta el final. Es una maravilla, de verdad, es que es un juego que te viene, no necesitas más, solo necesito correr, disparar la cabeza sin sentido y llegar a una barra lila, es que me parece la esencia, como comentabas tú, del first-person shooter, pero en cima para un speedrun. Pues sí, porque si una fase dura más de 15 segundos, estamos hablando de una fase larga. Nos comentan que nos fijamos debajo de donde pone audio, que indica quién va primero. Nos comenta Bastián, él. De todas formas va ganando Bullets, yo confiaba en él, yo todo el rato he ido con Bullets, siempre he dicho que era el ganador, y siempre confiaba en él. Sí, sí, yo lo he oído. ¿Verdad que lo has oído, compañero? Lo sé. Quien diga lo contrario miente, ya lo digo. Bueno, yo confío en que Sigma va 4 segundos por detrás, yo confío en que lo haga bien, en que pueda recuperar ese tiempo. Todo depende, porque Bullets, si os fijáis, está descubriendo hasta los pequeños easter eggs del juego, ha descubierto un poco del lore, ha descubierto personajes desbloqueables nuevos, y nos enteramos un poco más de la historia dramática de los secuestrados de este pequeño pueblo. Luego, dentro de un par de mundos, nos encontraremos secuestrados que nos disparan, y que les tenemos que matar, porque son secuestradores camuflados. Impresionante. Es otra de las mecánicas que tiene este juego, que son los secuestradores camuflados de secuestrados. Dios mío, tenemos hasta plot twist en el lore de este juego, de verdad que es maravilloso, impresionante. No, ahí fuera coñas, parece sencillo, pero os digo que lo probéis. Yo probé a echar una partida a este juego, y es más difícil de lo que estamos viendo. Requiere de, entre comillas, una precisión en donde saltas para llegar rápido a los sitios, que no es fácil. Incluso, incluso yendo por el camino marcado por los desarrolladores, incluso yendo poco a poco, apuntando desde lejos, es difícil. Incluso no haciéndolo como speedrun, es difícil. La duración del run, nos comentan, pues mira, el récord lo tiene Sigma desde hace 10 días, 9,46, 7,90, y seguido por Bullets, que es el segundo, que también ha superado su propio récord, que ahora mismo no tengo el dato de cuánto es. Su récord anterior era 9,55. ¿Y actualmente? Y su récord actual es 9,47. Estupendo. Pues a un segundo están de cada uno de ellos. Es un juego en el que un segundo puede significar el segundo, tercer, primer puesto, ya que Taker está 9,49, Bullets está 9,47, y Sigma está 9,46. Sabitardo nos comenta que no entiende el juego. El juego es, vamos, es una historia bastante enrevesada y complicada. Pasa que, uh, vaya, vaya, Bullets ha muerto. El juego es eso. Tienes a ver, los grises son los que no puedes disparar, que son rehenes, y los rojos son secuestradores. Pero como comentaba mi compañero Dave, dentro de poco veremos un plot twist muy interesante, en el que los secuestradores van disfrazados y nos engañarán. Bullets creo que se está haciendo un poco de lío con los menús. Sí, pero bueno, quizás una estrategia secreta que tiene él para engañarnos a todos y darle un poco más de misterio a esta run. Bueno, supongo que una vez que estás en el Ocean Games Don't Quick, estás rodeado de gente, te puedes poner nervioso, puedes, aunque lo tengas todo muy preparado, te habrá pasado a ti, me ha pasado a mí, que estamos en un run, estamos en Twitch, y nos ponemos nerviosos y nos saltamos a alguna cosa o nos trabamos con algún menú y perdemos unos cuantos segundos. Los nervios siempre traicionan, los nervios siempre traicionan. Mira, comentan por el chat quién va ganando. Como han dicho Bastián Elmo, debajo de cada nombre tienes audio que indica quién es el que va ganando. Pero bueno, aunque tengan errores, como comentabas, aquí como lo importante es disfrutarlo y que ellos vienen nada más a presentar sus carreras y a darse un poco a conocer, sobre todo por el evento de prevención contra el cáncer, por esta maratón benéfica en la que las donaciones son lo más importante. Exacto. Aquí, que no se nos olvidemos que estamos para disfrutar del videojuego, pero también estamos para recaudar fondos. Y bueno, ¿qué te parece si hablamos un poco de los runners? Cuando quieras, compañero, ¿qué sabes de ellos? Puedo decir que Bullets tiene el primer puesto, el world record, en juegos como Guild of Danger on In, el Any%, el Superhot Any% y el Human Fall Flat Any% Vamos, que ya tiene carrera detrás. Tiene una carrera y también en juegos como Call of Juarez de Cartel, tiene el primer puesto. Bullets, digamos que es un runner consumado y Sigma tiene un tercer puesto en Speedrunners from Hell, un juego bastante reciente. Bastante reciente y muy divertido también, sí. Y tiene el primer puesto en Super Lovely Planet. Es de la categoría en la categoría All Levers Normal. Bueno, ahora tiene en Any% y en All Levers Normal, ¿no? No, no, te hablo de Super Lovely Planet, el siguiente juego. Ah, vale, el Super Lovely Planet, vale. que ya lo veréis, es bastante parecido a este, pero sí que llevaremos a, en vez de verlo en primera persona, llevaremos una pelota amarilla en la que veremos más plataformas, como comentaba Dave al principio. Que, por cierto, aquí hay gente que desconfiaba de mi compañero Bullets y no, Bullets ha vuelto a recuperar el primer puesto en esta carrera. Yo nunca desconfié de Bullets. Y se le nota claramente a Sigma de que está nervioso a los que hemos visto su run. Yo para prepararme este Awesome Games vi la run de Sigma y sí se le está notando en ciertos momentos que está nervioso y que está fallando algunos saltos, algunos tiros. Sí, pero volvemos a eso, ¿no? Claro, Bullets tiene hasta problemas con el menú, pantallazo y todo, pero parece que va más tranquilo, quizá, Sigma quizá al estar defendiendo el primer puesto también, eso te traiciona un poco en los nervios. Pues sí, porque después de hace 10 días, como comentabas tú, el superar, el llegar al World Record. Y Bullets ya ha acabado. Sí, Bullets ya está. Está bastante lejos del récord de su PB. pero pero ya está, ya está el juego. Nos comenta Pedro Gas que Bullets es el true world record holder. ha sido una carrera intensa, ha sido cortita, lo hemos comentado, son muchos niveles, pero son niveles de, como comentábamos, de 7 segundos, 5 segundos, 11 segundos, 15 segundos de más largos, juraría. Así que poco había que poder comentar en cada fase realmente. Pues sí. Se te ha hecho corto, ¿verdad compañero? Se me ha hecho corto, pero voy a tener, me vais a tener aquí en 6 juegos más, a mí y a mi libreta de apuntes. Me vais a tener en 6 juegos más durante esta, durante esta maratón. Pues sí, porque ahora viene, ahora vendrá Super Lovely Planet. Si os habéis quedado con más ganas de ver a estos japoneses locos y sus juegos rápidos, tenemos la tercera parte porque hubo aparte de Lovely Planet, Lovely Planet Arcade y luego Super Lovely Planet.